Entonces, bueno, sí, buenos días. Bueno, Francia, mira, te voy a explicar. ¿Te das cuenta aquí? X a la 4 está todo al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que me quiere decir es que voy a multiplicar X a la 4 por X a la 4. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del cuadrado? ¿De que tenían los lados iguales? No, 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 no. Que si tienen la misma base. ¿Se suman los exponentes? Sí, señora, se suman los exponentes al cuadrado. Pero en este caso, toda la base va a ser X más 4. Esa va a ser mi base, ¿listos? Acá es un solo término. Mira, me dio los rayos de otro color. Aquí es un solo término, pero acá la base va a ser dos términos, ¿listos? Es exactamente lo mismo. Si te das cuenta, estamos multiplicando X a la 4 por X a la 4. Eso me va a dar X al cuadrado, ¿cierto? ¿Y por qué da X al cuadrado, profe? Y X al cuadrado. X más 4 al cuadrado. ¿Listos? X más 4 va a ser el cuadrado porque, si te das cuenta, ambos tienen la misma base, ¿cierto? Y tienen exponente 1. ¿Eso ya es claro, Franci? Da la 4 por el exponente, ¿sí? A la 2. A la 2. Esa, profe, a la 2. ¿Sí? Pero por el 4 es porque son iguales, ¿no? Sí, si te das cuenta, X más 4 por X más 4 son la misma base, ¿cierto? Son el mismo término. Entonces, pasa lo mismo que aquí con la SAS, igual que acá abajo. Pero aquí en este caso va a ser una suma y acá solo es un término. Pero exactamente son la misma base. ¿Listos? ¿Claro? ¿Has esa partecita? ¿Claro? Sí, señora. Entonces, nosotros cuando hacíamos multiplicaciones, nosotros, ¿qué hacíamos? Multiplicar cada término por cada término, ¿cierto? X por X y X por 4. Ahí. 4 por X y 4 por 4, ¿cierto? Entonces, multiplicamos así. Entonces, mira, X al cuadrado, si yo hago la primera multiplicación, me da X al cuadrado más X por 4, me da 4X. Y 4X por 4X, me da 16, ¿cierto? Vamos, esa multiplicación, ¿no entendiste? ¿Algo así por ahí? ¿Algo así por ahí? No, mira. Voy a rayarlo como de colorcitos para que lo entiendas. ¿Listos? Espérame un segundo. Espera que lo voy a rayar con colores y me voy a morar un poquito más. Entonces, X por X, su resultado es X al cuadrado, ¿cierto? Sí, pero... X por 4X, su resultado es 4X, ¿cierto? Porque tiene el 1 escondido, ¿sí? Sí, señora. Recuerden que acá hay un 1 escondido en X, entonces 1 por 4, 4 y X. No hay como que multiplicar el otro X, entonces me da 4X. ¿Listos? Otro color. Ahora me queda 4 por 4X, es igual, me da 4X. Y... No sé, se me va a confundir, espérame. Este verde es un 1. Y 4 por 4 me da 16. ¿Listos? Sí. ¿Vamos ahí? Ahí ya. Sí, señora. Entonces... Sí, señora. Sí, señora. Con colorcito, sepa que en tinta. Esperen un segundo, voy a cambiar acá el color. Entonces, al final recuerdan que ya teníamos que sumar, ¿cierto? X a la 2 más 8X más 16, ¿cierto? ¿El 16 era solo por 4? Sí, porque es 4 por 4, ¿listos? Ah, bueno. Entonces, ese ya es el resultado. ¿Qué pasa cuando hablamos de productos notables? Entonces, es una multiplicación que yo ya me hice el resultado. O sea, es para evitar todo el proceso que yo acabé de hacer, ¿listos? Entonces, si te das cuenta, yo tuve 2, 4X, ¿cierto? ¿Sí los ves? Señora. Si te das cuenta, yo tuve 2, 4X. Sí, señor. Entonces, es este mismo 2 que me aparece acá. Es exactamente el mismo 2. Si no, ¿qué pasa? Yo, como ya sé en el fondo que debe haber 2, pues una vez los voy a multiplicar por 2. ¿Listos? O sea, que no se le pone como, no sería como 16, sino 2, ¿sí? No. Estoy hablando nomás de 4X, por ahora. ¿Listos? Ahora, si te das cuenta, pena, yo tuve un X al cuadrado, ¿cierto? Sí. Es el mismo X al cuadrado que está acá. Ah, no. Sí, señor. O sea, X al cuadrado es el mismo X al cuadrado, no va a cambiar nada. El 2 sale porque va a haber 2, 4X. ¿Listos? Y el 16 sale de la multiplicación de 4 por 4, ¿cierto? Que va a ser 4 a la 2. ¿Cierto, niña? Checa. ¿Y por qué esa profe también lleva como X? ¿Cuál es? La X por 4. X por 4, ¿listos? Espérame, espérame que estoy acá de a poquitos, ¿listos? Todavía no vayas a pasar al segundo renglo. Pero yo sé que 4 por 4 va a ser 4 al cuadrado, ¿cierto? Porque están iguales. Exacto. Nosotros ya sabemos que una potencia son dos, una multiplicación de un número por sí mismo. Entonces, si acá hay la misma base y tienen los mismos exponentes, pues se van a sumar. ¿Listo? Entonces, eso me da 4 la X. 4 lados. Entonces, una forma más rápida para evitarse todo lo que acabé de hacer aquí en la parte izquierda, lo que escribí, es ya escribir la multiplicación de manera más rápida. Es decir, yo sé que voy a tener un X al cuadrado. Va a ser que mi primer término va a ir al cuadrado. Si te das cuenta, el primer término de la multiplicación, o sea, va a ser X. El primer término al cuadrado. Si te das cuenta, salió exactamente lo mismo. Ahora, yo sé que va a haber dos términos de 4X. Es decir, el primero por el segundo. ¿Cuál es el primer término? Pues X, el segundo término, va a ser 4. ¿Listos? O sea, dos veces, el 2 sale porque voy a tener 2, 4X. Entonces, va, dos veces el primero por el segundo. Entonces, 4X por 4X, 4X por X me da 4X, ¿cierto? Sí, profesor. Y el 16 sale de elevar 4 al cuadrado, 16. ¿Listos? ¿Pero, profesor, aquí puedo copiar el ejemplo? Sí, tranquila, espera, termino de copiar y ya, y ya, termino de copiar, termino de explicar y ya, y ya lo copias. ¿Listos? Bueno, profesor. Entonces, si te das cuenta, lo último que me falta hacer es multiplicar estos dos. Entonces, por lo tanto, voy a dejar el mismo 4X, el 4X, el 4X, el 4X al cuadrado, y voy a multiplicar 2 por 4X, por eso me da 8X y me da 16. Si te das cuenta del medio exactamente lo mismo, sino que los productos notables surgen para evitar todo este proceso que hice a la izquierda. Pero es exactamente lo mismo, es la misma multiplicación. ¿Listos? Es lo que hemos venido trabajando. Claro, ¿ahora sí para todos? ¿Pero si tienen dudas? Sí, señora. Aparte de Franci, sí, en ese caso sí toca mirar qué es negativo y qué es positivo, pero para eso estamos aprendiendo productos notables, ¿sí? Sin necesidad de hacer toda la multiplicación. Lo que yo a usted les decía, es muy fácil, acordarse que el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, y el último al cuadrado, ¿listos? Si así ustedes tienen eso presentes, no les va a quedar complicado, ¿listos? Entonces voy a explicar ese otro mismo. Y, si se dan cuenta, lo mismo acá, 3X, X a la 3. Ahí, va a ser igualito a multiplicar X a la 3 por sí mismo. X más 3 por sí mismo, ¿cierto? Entonces, para evitarnos todas esas multiplicaciones que ahorita hice así, que chan con chan, que 3 por 3, que X por X. Entonces, ya sé que el primero va a ser al cuadrado. El 2 va a ir 2 veces X por 3, o sea, el primero por el segundo. Va a ser el primero multiplicado por el segundo, por eso dos veces, ¿listos? Porque ya se dieron cuenta en el anterior ejercicio, y me salían dos veces 4X. Así, aquí es exactamente igual. Van a salir dos veces X a la 3, y el último va a ser al cuadrado, ¿listos? El último termo sea 3, ¿listos? Entonces, X a la 2 dejo el mismo. Y, 2 por 3X me da 6X, y 3 elevado a la 2 me da 9, ¿listos? Entonces, esta va a ser su respuesta. Si se dieron cuenta, fue mucho más rápido que cuando yo hice las multiplicaciones aquí al lado izquierdo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Listos? Entonces, ¿cuánto? Acá yo tengo la tarea. Yo le voy a borrar. Entonces, voy acá a poner ejercicios así como... Perdón, profesor, yo no alcancé a copiar la tarea. ¿No? Ah, entonces, espera. Miren las... Ah, no, estas no son. Esta. Esa es la tarea, la se pasa. ¿Listos? Ya, esta la voy a revisar el viernes, con otra que voy a dejar. O digo, tres ejercicios, no más. ¿Listos? Ya, profesor, ya puedo cambiarla. ¿Listos? Espérame. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a dar la respuesta de X. Ahí ven. Van a hacer esos dos productos natales, así como les acabo de explicar. ¿Listos? A ver cuánto les da. ¿Vale? Pues bueno, son los mismos de la tarea. ¿Entonces son al cuadrado, profe? No, creo que no son los mismos. No. ¿Eso son al cuadrado o no? Sí, eso es bueno al cuadrado. Pero ya escribo al cuadrado, no son los mismos. Porque así queda... Así no se puede... No se puede hacer nada más, ¿cierto? Si uno le pongo al cuadrado ya es diferente. ¿Listos? Entonces, hagan esos ejercicios, ¿saben? Para saber si yo entendí. ¿Listos? A mí en la primera me dio X a la 2 más 4X más 4. A mí también me dio eso, profe. A mí también me dio eso, profe. Bien, listos, ¿por qué? Entonces, ves X más 4 más 4, ¿sí? ¿Los pedí bien? Sí, profe, que están viniendo. Que están viniendo. No estoy solucionando esto, Gisela. ¿Listos? ¿Y el segundo cuento dio? X a la 2 más 2X más 2. Exacto. A mí me dio más 1. Sí, eso más 1. Más 1. Eso más 1. Sí, eso más 1. Sí, más 1 porque 1 al cuadrado siempre, si le eleve 1 a la 1000, me va a dar 1, ¿sí? Porque es 1 por 1 por 1 por 1. ¿Listos? No, profe, usted había dicho que no copiáramos, yo no entendí nada. No, o sea, no, estoy solucionando eso, Gisela. No, no he hecho nada extraño. Entonces, es como para que no se pierda la explicación. Vamos a ingresar. Voy a cancelar las llamas.